Y nosotros seguimos avanzando con otras informaciones porque durante el primer semestre de este año, 798 portazos se cometieron en la zona oriente, posicionando a Vitacura como la comuna con más delitos de este tipo. Equilibrando la estadística, Ñuñoa presentó una baja de un 43% en comparación al año anterior. ¿Cómo logró este municipio bajar los delitos? La nota es de David Maldonado. Como este, 65 portonazos ocurrieron el primer semestre de este 2018 en Vitacura. Hasta la misma fecha de este año son 138 portonazos, una alza de un 112% según el informe semestral de la Fiscalía Metropolitana Oriente. Pretende colaborar en términos de las labores preventivas que desarrollan tanto las policías, informándoles entonces, frecuencia de comisión de delitos, lugares en que se cometen horarios de fin. Aumento de un 6% en todas las comunas de la zona oriente. Alzas estrepitosas en Vitacura, Peñalolén y Lobarnechea. A diferencia de lo que ocurre con Providencia, La Florida y Ñuñoa, quienes presentaron una baja considerable. El 20% de los funcionarios municipales, precisamente, trabajan en seguridad ciudadana. Con un carabinero que está las 24 horas frente a esta cámara. Resolviendo así, de manera efectiva, procedimientos en la comuna, Ñuñoa bajó de 160 robos con intimidación o violencia en portones a solo 92. La información que nos proporciona Carabineros y la Fiscalía de Foco Oriente, el Ministerio Público, y sobre todo los vecinos. Yo aquí quiero agradecerle a las juntas de vecinos, a los vecinos organizados, que son las personas que diariamente a nosotros nos van alertando dónde nosotros debemos prevenir. A esto se suma el uso de aplicaciones y principalmente el monitoreo de la central de cámaras. Trabajo colaborativo con las policías. La disminución de un 43% en los delitos de robo con intimidación y violencia de vehículos, ya mal llamados por tonazo, porque enfocamos, cierto, todos los medios en las cuadrículas de Ñuñoa, donde más el año pasado y este año se han cometido ese tipo de delitos. Estudio sectorial que en el futuro también contará con 50 cámaras más de seguridad y ocho pórticos con lector de patente en las avenidas más importantes de Ñuñoa, herramientas con las que esperan eliminar de una vez por todas los llamados por tonazos.